¿Qué pasa con su persona respecto a su niña, su materia educativa? Yo ya vengo como dos meses asistiendo al Ministerio de Educación Distrito Zona 7 Arenillas. Vengo pidiendo el cambio de una de mis niñas. ¿El nombre completo de la niña? Bexie Estefanía Grueso García. ¿Dónde ha estado estudiando ella? La niña estaba estudiando en la Escuela Nuevo Milenio. Ya terminó la escuela ya y entonces yo fui, he presentado unos escritos pidiendo que por favor me la trasladen al... ¿Sea reubicada? Sí, al Colegio Remigio con la finalidad de que en el Colegio Remigio tengo mi niña mayor. Entonces lo que yo pretendo es que la niña mayor ande pendiente de su niña menor, de su hermanita. Entonces con la finalidad de que uno tenga menos gasto, si hay una reunión, el padre de familia pueda estar en la misma institución. Asistir a un solo lugar. A un solo lugar. Entonces yo estoy pidiendo de favor, no es que estoy pidiendo o exigiendo o que a la fuerza que me tenga, sino que es algo que es lógico. ¿Qué ha pasado en Arenillas? Todavía no me dan ninguna razón, ninguna respuesta. ¿Ha presentado algunos documentos? ¿Tiene algunos documentos? Aquí tengo dos documentos que he presentado. Aquí está recibido uno del 22 de marzo del 2017. Me decían que no había sistema, pero aquí está. Aquí está lo que he presentado. Se presentó también la planilla de luz. Entonces nosotros estamos... Lo único que estamos pidiendo, lo único que estamos pidiendo es que por favor sean benevolentes. O sea, que le den el procedimiento respectivo a la solicitud o la petición. Es que es algo lógico, no es que estoy pidiendo algo fuera de lo normal. Algo inalcanzable. O fuera algo de lo normal. Solamente estoy pidiendo algo que en realidad se lo amerita un padre de familia. ¿Por qué? Porque yo la puedo mandar a la niña en una sola mototaxi donde uno va a ahorrar. Por cuestión económica significa ahorro. Claro. Además, las dos hermanitas van a estar juntas. Exactamente. Cualquier trámite para convocar a todos los padres de familia va a ir a un solo lugar. Exactamente, amigo periodista. Entonces yo no es que estoy pidiendo, estoy pidiendo que obligando, sino que es para que las dos niñas... Inclusive hasta por seguridad. Inclusive hasta por seguridad. Porque no sabemos lo que puede pasar en el trayecto de un día que sea de clase. Entonces la una niña ya cuida a la otra y la otra entre ellas mismas se cuidan. Entonces ya compartirían un lunch en la hora del recreo y todas esas cosas. Entonces eso es lo que estoy pidiendo. Yo no creo que el ingeniero Darwin Asanza me vaya a negar este pedido. Yo no creo... Pero por el tiempo que ha transcurrido ya usted está preocupado, se supone. Yo ya estoy preocupado porque inclusive el señor Ítalo Galvez, el señor, me dijo que vaya el 24. El día de ayer, he ido hoy día también. El señor está con permiso médico. No hay quien atiende en ese departamento. No es que estoy pidiendo que porque está en un colegio y quiero trasladarlo a otro colegio por capricho. No, no es capricho. Es por la seguridad y la integridad física de las hijas. De sus dos hijas. Nada más. Es usted muy amable. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho por la entrevista y puedo hacer que esto llegue a los organismos esenciales para que tomen cartas en el asunto. En lo que es el distrito de Arenda.